Hola, buenas noches a todos, buenas noches a todos los que van llegando, bienvenidos a esta serie de webinars, les quería comentar que estoy un poco enfermo, como les digo, con mucho dolor de garganta, entonces no voy a poder hablar muy duro, ustedes, los que ya han estado conmigo en los webinars, saben que yo tiendo a alzar mucho la voz, hoy lastimos solamente me queda imposible, estoy con un malestar terrible, sin embargo vamos a hacer todo lo posible para que me escuchen, si no me están escuchando me avisan, yo me pego un poquito más al micrófono, vale, entonces un saludo a Juan Ramón, como vas, como te ha ido, les quería recordar, como siempre, que mis webinars los pueden encontrar en la página de TICMIL, en la página de YouTube, entrando desde TICMIL oficial, les tenía una muy buena noticia, y es que estoy cuadrando, haciendo unas, digamos, unas negociaciones con TICMIL para, para ser un analista de planta, como se han dado cuenta, hacemos análisis muy técnicos, muy profundos, muy, digamoslo, penaces, y pues podría estar dándolo próximamente, cuando acabamos esta salida de webinarios, hoy estamos en el webinar número 11, nos quedan con este 9 webinars, entonces espero que los aprovechen muchísimo, vamos a ver, voy a dar todo de mí para que entiendan este tema a la perfección, este tema de Boris, vale, vamos a dar lo mismo en los 5 minutos para que llegue toda la gente posible, vamos a dar un tema muy importante, este tema, vale, gracias por decirme, voy a pegar un poquito más, y voy a tratar de subir la voz, perdónenme, pero es que me está, la garganta me tiene, me está quemando, vale, entonces, como les decía, este tema de patrones de continuación, en tiempo, es un tema muy importante, ya que, cuando yo hice el curso de acciones, les cuento, es un curso muy costoso, este curso me costó 2.700 dólares, un curso de un año, con traders licenciados de la bolsa de Nueva York, miren, no hay nada mejor para el trading que operar este tipo de patrones, lastimosamente, la mayoría de los buenos cursos de trading, la mayoría están en inglés, pero los cursos dirigidos a acciones, o bueno, a cualquier mercado bursátil, accionario o de opciones, mientras que los cursos buenos de forex y demás futuros, sí, la mayoría están muy buenos en español, pero a mí me gusta mezclar siempre todo, me gusta mezclar acciones, me gusta mezclar forex, me gusta mezclar futuros, porque finalmente, una estrategia es buena cuando sirve para cualquier tipo de mercado financiero, ¿listo? Entonces, vamos a ver este tipo de patrones, vamos a ver cómo podemos identificarlos en una gráfica, cómo podemos aprovecharlos, y sobre todo, para qué nos van a servir. Entonces, como pueden ver en la imagen, podemos ver los patrones que vamos a ver, vamos a ver que reciben ciertos nombres, algunos de ellos, algunos de ellos un poco complicados, otros un poco más sencillos, pero finalmente vamos a catalogarlos con un solo nombre a los alcistas y un solo nombre a los bajistas. Vale. Uy, no les quiero leer ese aviso de riesgo hoy, pero, bueno, me toca. Aviso legal y a riesgo, operar con contratos por diferencia es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Perdón, pero no, la verdad, no estoy para leerlo todo, solamente les recomiendo que la información presentada no es una recomendación de inversión y asesoramiento financiero, entonces, para que eso sirve muy en cuenta, por favor. Listo, empecemos entonces. Los patrones de continuación en P y en B son en muchas ocasiones oportunidades para abrir posiciones o realizar acumulaciones en inversiones existentes. Recuerden que mis webinars siempre llevan una linealidad, una secuencia, y esta secuencia parte de que ustedes entiendan todo lo que hemos visto. Nuevamente les repito porque veo que ha llegado mucha gente. Si no han estado conmigo en todos los webinars, no se preocupen, pueden ir a la página de YouTube o a la página de Miki Miki, mi nombre es Sebastián Hernández, y ahí quedan los webinars grabados para que ustedes no se vayan a perder. ¿Vale? En tendencia asista, la formación en P la solemos utilizar para realizar compras y en tendencia asista, la formación en B la solemos utilizar para realizar ventas. Sin embargo, no todas las formaciones en P y P tienen la misma calidad, dependen en gran parte del lugar en que se encuentran dentro de la tendencia. Inicio, parte, medio, final. Recordemos que una tendencia tiene etapas tanto de nacimiento como de formación y desarrollo. Charles Dow nos hablaba de que las tendencias tienen unas subdivisiones que más adelante en otro webinar vamos a ver llamadas ciclos económicos. Estos ciclos hacen que una tendencia tenga etapas donde se puede comprar, etapas donde se puede vender y etapas donde las lateralidades nos impiden plantear cualquier tipo de negociación. Sin embargo, tengan en cuenta algo y esto hay que tenerlo muy presente. Esas etapas de consolidación finalmente nos sirven tanto para iniciar posiciones a la alza o posiciones a la baja, siempre y cuando haya ciertas condiciones que se cumplan. Vamos a ver cuáles son. Las formaciones en P, igual que las formaciones en B, son también llamadas correcciones en tiempo. ¿Qué pasa? Si bien los que estuvieron en el webinar mío de correcciones en precio podríamos ver que el activo sube, descansa un poco en precio, es decir, cae de estar en un precio a otro para volver a subir. En este caso esto no ocurre. Ocurre que la corrección se hace en tiempo debido a que el activo descansa, pero no cae de precio, se mantiene en un rango, digamos, lo estable y por eso se le denomina lateralidad. Una formación en P se compone por un asta de una o varias velas alcistas, incluso una vela de rango amplio y una consolidación en la parte superior. La consolidación también puede ser de una o varias velas, generalmente de rango estrecho. No existe una regla que indique el número de velas en la consolidación y suele ser un patrón de continuación alcista siempre y cuando esté al inicio de una tendencia. Muy importante esto. Si se presenta al final de una tendencia, generalmente tiene altas probabilidades de fallar. Las formaciones en P al igual que las formaciones en B. Eso ya lo vemos ahí. Aquí tenemos entonces una imagen, voy a apoyarme del lápiz para mostrarles esto, de lo que sería una formación en P. Finalmente su nombre parte porque aparece una P como la letra. Aquí tenemos una vela alcista, tenemos una segunda vela alcista. Y miren a lo que yo me refiero con corrección en tiempo. El activo no corrige cayendo en precio, sino que se mantiene en una lateralidad. Se pueden dar cuenta, los máximos de las velas están absolutamente unidos. Eso no es una condición necesaria para ver una corrección en tiempo. Sin embargo, no sirve mucho para identificar que el descalzo del activo probablemente vaya a descadenar en una subida del mismo. Asimismo, aquí tenemos otro ejemplo, una corrección en P, donde los máximos de las velas no están absolutamente iguales. Si se pueden dar cuenta, eso no ocurre acá. Aún así, se puede catalogar como una corrección en tiempo, de patrón y de continuación alcista. Hay muchas formaciones en P y muchas reciben demasiados nombres. Finalmente lo que ustedes quieren saber, lo que les interesa es que estas formaciones son patrones de continuación alcista que nos permiten realizar compras o acumulaciones en inversiones que estén en compras ya existentes. Las formaciones en P tienen muchas variaciones, incluso en muchas ocasiones hay que tener mucha imaginación para aprender a identificarlas. En este capítulo veremos algunas de las formaciones más comunes. Formaciones rectangulares, triángulos rectos, banderines, puñas. Al final todas estas variaciones se interpretan de la misma manera. Entonces, yo no quiero que se aprendan estos nombres. Estos nombres son muy técnicos y la verdad, como cuando uno habla de veras japonesas, hay cientos de variaciones de veras japonesas, pero no es importante aprenderse el nombre de todas ellas. Simplemente con que entiendan que es una formación en P y para lo que sirve. Ya estamos absolutamente bien. Aquí tenemos el famoso, tal vez es el patrón que más les gusta operar a mis maestros que les cuento, los que me enseñaron el tema accionario. Esto en inglés se llama pull flag, en español sería banderina alcista. Como se pueden dar cuenta, se compone por varias velas que van subiendo y se presenta una lateralidad después de una subida. Esto es lo que se considera el asta de la vela y esta la bandera. Tiene la formación de una bandera, en este caso rectangular. Aquí se traza una resistencia y pues aquí un soporte. Esto lo hemos visto en anteriores webinarios. En los puntos máximos, en los picos, se traza la resistencia y en los valles, en los mínimos, el soporte. Si bien saben, hablábamos de que operar lateralidades no es siempre la mejor opción. Nunca es la mejor opción, pero esta lateralidad lo que me trae a mí es que cuando se rompa, haya una ruptura de la consolidación, haya una ruptura de esa resistencia después de la consolidación, lo que me está mostrando el activo es que el 90 o 95% de probabilidades es que se vaya nuevamente. Hay que tener cuidado porque acuérdese que hay rupturas fallidas y eso también lo vimos en un web. Aquí, por ejemplo, tenemos el patrón que personalmente más me gusta negociar y es la ruptura con un posterior throwback. Es decir, al activo sube hacia un mínimo mayor soportándose en la resistencia, en esta zona de resistencia que en el pasado, perdón, es realmente increíble para una negociación. Entonces, les recomiendo, si ustedes lo ven en cualquier activo financiero que estén operando, no importa si están en Forex, no importa si estén en lo que sea, ese patrón es absolutamente increíble. De verdad que sí. ¿Vale? Bien, aquí tenemos entonces una imagen de lo que sería una formación en P. Miren cómo sea. Vienen las velas. Empieza una lateralidad de varias velas. No hay un número de velas que yo diga, tiene que haber mínimo dos velas para que haya una P. No, pero yo como trader personalmente prefiero que sean más de dos velas. Hay gente que las que considera una P una sola vela. No, para mí tiene que haber varias velas de consolidación. Preferiblemente si algunas son rojas. ¿Vale? O bajistas. Aquí se forma entonces, esta sería la asta, esta sería la bandera, esta sería entonces la pull flag, el patrón de compra. Y en la ruptura, miren cómo se desarrolla de bien la operación. Ahora, más adelante vamos a ver que como todo, como el tema de fractalidad, el tema de descomposición en múltiples marcos de tiempo, es muy importante identificar estas figuras en marcos de tiempo mayores o referenciales. ¿Vale? Sirven como método operativo en los marcos de cuatro y de una hora, pero como método de referencia y de análisis, lo mejor es encontrarlos o verlos en marcos como el diario, semanal o mensual. Claramente está que esto no funciona si uno no tiene una tendencia definida. Si la tendencia es bajista y yo voy a comprarle una P porque Sebastián me dijo que las P se compren, pues estoy mal porque ya sabemos que una tendencia debe acompañarse hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que haya un cambio de tendencia profundo como los colas de techo, que lo vimos en la clase pasada, los hombros, cabeza, hombro, etc. Aquí tenemos otro tipo de formación que es el llamado triángulo recto al cista. Como se pueden dar cuenta, son muchas variaciones o interpretaciones de las formaciones en P, pero finalmente son eso, formaciones en P, no son nada más valientes. Lo que nosotros buscamos es, en algunos casos, trazar una resistencia, en otros casos una línea de tendencia, y en la ruptura de la línea de tendencia o la resistencia, sabremos que la continuación de la P pues va a iniciar. Este patrón, como les digo, funciona bastante bien y les voy a poner un ejemplo más adelante. De una de las operaciones, no fue la que más rentabilidad me ha dado en mi carrera, pero sí una operación de la cual me sentí muy orgulloso porque la alineación de múltiples marcos de tiempo y los conceptos que les estoy enseñando, se dio de manera perfecta. Vamos a tener que devolvernos un poco en el tiempo, pero vamos a verlo porque siempre, como les he comentado, yo doy clases de trading y a todos mis alumnos les muestro su operación porque me parece que fue increíble y se dio con un muy buen análisis. Aquí tenemos otro ejemplo, un banderín al cista. Como pueden notarlo, esta zona verde delimita lo que es la bandera o la consolidación de la P. Finalmente, es lo mismo. En la ruptura de la P es cuando podemos empezar a pensar que el activo va a seguir siendo la cista y podemos abrir operaciones en compra. Me preguntan mucho, ¿cuándo compro? ¿Recién rompe? ¿Más adelante? Eso depende del perfil de inversión de cada uno de ustedes, del perfil de trading. Mi perfil es, después de la ruptura, busco un patrón y lo compro. Si ustedes son un poco más arriesgados y son más conservados, pues compren en la ruptura. Eso no significa que todas las formaciones en P vayan a salir bien, pero finalmente acuérdense que en la relación riesgo-beneficio es donde se mide el verdadero trader. Ahora, lo que acabamos de ver, y lo vamos a ver ahora en la plataforma de MetaTrader, son las formaciones en P. Ahora bien, vamos a ver las formaciones, patrones de continuación bajista, que serían las llamadas formaciones en P. Se componen por un hasta de una o varias velas bajistas, incluso una vela de rango amplio y una consolidación en la parte interior. La consolidación también puede ser de una o varias velas generalmente de rango estrecho. No existe una regla que indique el número de velas en la consolidación y suele ser un patrón de continuación bajista siempre y cuando esté al inicio de una tendencia. Obviamente bajista. Si se presenta al final de una tendencia, generalmente tiene altas probabilidades de fallar. Digamos que esta información, miren cómo recarga y vuelve y pone a flote todo lo que hemos visto. El trading no es, ay, hoy aprendí de peso, voy a ejecutir, me volví rico. El trading es unir todos los conceptos técnicos junto a conceptos psicológicos de emociones, y trasladarlos a la realidad. ¿Vale? Eso es finalmente el trading. Por eso es que si a mí mucha gente me pregunta, oigo, ¿usted cuántas veces a la semana opera? Y yo les digo, yo opero dos o máximo tres. Y me dicen, no, pero es que eso es muy poquito. Ok, poquito para que mi relación riesgo-beneficio cuando opero a la semana es muy alta. Entonces en una operación puedo ganar menos que mucha gente se gana en diez operaciones. Y no me refiero a dinero, porque el dinero acá no tiene nada que ver, me refiero a la rentabilidad. Si tengo cien dólares invertidos y me gano sobre esos cien dólares el setenta por ciento, pues voy a estar generando muy buenos ingresos sin importar el tamaño de mi cuenta. ¿Representan eventuales oportunidades de venta tanto para iniciar una nueva posición o para realizar acumulaciones? Entonces, es lo mismo. Ustedes pueden iniciar una posición de venta, para los que no saben, en el mercado Forex no puede abrir posiciones a la baja, es decir, especulando que el activo va a caer y no va a subir. Eso se llama una venta en corto. Más adelante en otro webinar les explicaré exactamente qué es esto, porque explicarlo no es nada sencillo. ¿Cómo se conforma ese patrón bajista? Entonces vamos a verlo acá. Voy a apoyar con el lápiz nuevamente. Tenemos varias velas bajistas que conforman un asta. Y miren cómo se da entonces ese banderín, en este caso bajista. La tendencia sin duda alguna es bajista. Lo podemos ver a simple vista. Yo no tengo que tener una regla, un compás o un instrumento que me diga la tendencia. La tendencia es bajista. Finalmente, a ojo, yo tengo que ir y interpretar que la tendencia es bajista. En la ruptura, miren cómo el activo acá hace un patrón de una nueva formación en B. Y esta habría sido, por ejemplo, en mi caso, la negociación. Esta negociación pues hubiera desencadenado en una muy buena relación riesgo-beneficio. ¿Vale? Entonces, este sería el patrón. Hay muchas formaciones, incluso algunas les pueden parecer extrañas, pero finalmente esos son los patrones de continuación en tiempo. Y nos sirve para abrir posiciones o acumularlas. Tenemos cuña bajista, formación rectangular. A la final, todo sigue siendo una formación en B y fue una formación en B en el caso artista. Entonces, no se dejen confundir, no se aprendan esos nombres porque yo nunca les voy a decir, ay, eso es una cuña bajista o eso es un banderín. No, yo solamente les digo, eso es una B o eso es una B. Y esa es mi manera de interpretar si el activo va a subir o va a caer. Lo que sí les puedo decir es que prefiero muchas veces, o la mayoría de las veces, que el activo rompa, haga esto, el pullback. Si no se acuerdan que es un pullback es la ruptura de una zona de resistencia, soporte o línea de tendencia, el activo se devuelve, toca esa zona que anteriormente se había vulnerado y empieza a seguir nuevamente su tendencia. ¿Vale? ¿Esto sirve si están operando en dirección a la tendencia? Al contrario, no creo que les sirva de mucho. Listo. Llegamos a mi parte favorita, que es lo mismo, irnos a la meta-trainer y empezar a ver entonces las situaciones, cómo podemos aprovecharlas y en qué marco de tiempo mexican. Antes que nada, voy a cumplir con mostrarles la operación. Entonces, permítanme, yo me voy acá. ¿Vale? Voy a hacerlo en una descomposición fractal para que ustedes entiendan lo que pasó. Vamos a darle un poco de su maestro. Y démosle insertar un cuadrado, un rectángulo. No me sirve más una vuelta. Insertar, figuras, elipse. Más o menos fue en esta zona del marco mensual. ¿Qué tenemos aquí? Un mínimo mayor, una corrección en precio que posteriormente se desarrolla. Vamos al marco semanal y aquí lo tenemos. Bien. Esa es la representación. Recuerdan, si estuvieron en mi primer webinar de fractalidad, la descomposición en marcos de tiempo. Aquí una vela de mensual son aproximadamente cuatro velas en el marco regional. Mujimos bastantes velas en mensual, pues esa es la equivalencia del movimiento en el marco inmediatamente anterior. Si ya me voy al marco diario, miren cómo me toca retroceder en el tiempo. Y miren, aquí tengo todo ese óvalo. Bien. Voy un poquito menos de zoom y les muestro entonces lo que ocurre. Finalmente, ese óvalo presentó una situación de una línea de tendencia. Esa línea de tendencia bajista no significa que la tendencia fuera bajista y por eso sí que es tan importante el mensual. El mensual era un mínimo mayor patrón de continuación alcista, una corrección en precio, que se interpreta en el marco diario a través de una línea de tendencia bajista, de una micro tendencia. Finalmente, la tendencia era absolutamente alcista. ¿Qué hice yo? Voy ahora a buscar esto, va a estar terrible porque se pierdo ya. Vale. Yo me fui al marco de cuatro horas, que es el marco inmediatamente anterior al marco diario. Esperé a que hicieran la ruptura. Voy a mostrarles porque es que si me voy a una hora a encontrar esto va a ser muy difícil. Apenas hizo la ruptura, miren la corrección, la formación en P, corrección en tiempo que hizo. Yo abrí una posición de compra acá. ¿Vale? Esa posición de compra me acuerdo que era hacerla más o menos en una relación de riesgo-beneficio de 1 a 5. No me acuerdo si fue esta o si fue esta de acá, pero pues bueno, haya sido cual haya sido, la relación de riesgo-beneficio se dio extremadamente bien. Todas estas formaciones en P nos funcionan siempre y cuando yo tengo en cuenta que la tendencia del activo sea la que yo estoy buscando. Entonces, en ese caso, esa fue la negociación que yo ejecuté, eso fue el año pasado. Bueno, no revisé muy bien la fecha. Me acuerdo, creo que era como para mi cumpleaños, o sea, mayo de 2018 más o menos. Y bueno, se dio extremadamente bien. Finalmente, lo que les digo, era un mínimo mayor en el marco mensual. La descomposición en semanal me mostró que también era un mínimo mayor. Tras una línea de microtendencia en diario, posterior ruptura, empecé a operar una formación en P. Y por eso les digo que... Por acá me ponen básicamente una formación en P, es lo que llaman una acumulación. Bien, exactamente, es una corrección en tiempo, donde hay una lateralidad, el activo acumula para seguir subiendo. Muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en anteriores webinars hablábamos de que el estándar en PURS era muy alcista. El estándar en PURS está llegando, nuevamente llegó a máximos históricos. Y, ah, bueno, me acuerdo, menos mal me acuerdo de esto, no me acuerdo quién, pero me pidió que explicara un tema de cómo operar en máximos y mínimos históricos. Pues, bueno, aquí tenemos al señor estándar en PURS, que está haciendo precisamente eso, máximos históricos. Y quiero mostrarles cuál sería una manera de operarlo. Miren que finalmente lo que hizo acá fue una... Miren, se los voy a trazar acá, insertar figuras, un rectángulo, y esto fue una formación en P, que posterior a ruptura empezó a subir, hasta principalmente a su resistencia, la vulneró y siguió subiendo. ¿Qué esperaría yo para negociar entonces en máximos históricos? Que el activo venga y haga entonces una acumulación, como lo dijo acá. Varias velas, no tienen que ser, o sea, no hay un número determinado, simplemente que se vea la acumulación, como en este caso, en esta situación. Y después de la acumulación, yo estaría comprando. Sin importar si está en máximos históricos, finalmente la consolidación lo que hace es que el activo pierda sobrecompra. Hay dos maneras en las que un activo puede perder sobrecompra. Corrigiendo en precio, es decir, acercándose a su media móvil de 200. O esperando a que la media móvil sea la que se acerque. La diferencia radica en que en el primer caso, en la corrección en precio, pues el activo lo puede hacer un día, una semana, lo puede hacer muy rápido. Mientras que en la corrección en tiempo, se demora bastante la media móvil de 200 en acercarse. A su activo. Entonces, esa sería la diferencia principal. ¿Vale? Listo. Entonces, sigamos. Esa sería una manera de comprar en máximos históricos el estándar a PURS, por supuesto que sí. Miren, nunca se deje enviar por lo que dicen las noticias de que, ay, no es que el estándar a PURS lleva mucho tiempo subiendo, va a caer. Efectivamente, en algún momento va a caer, es de eso, no voy a haber duda, porque los ciclos económicos nos dicen que los activos suben, tienen etapas alcistas, bajistas y laterales, y pues el estándar a PURS ha estado demasiado alcista en los últimos tiempos. Pero hay que tener una, mejor dicho, yo tengo que tener una confirmación extrema para saber si era activo, efectivamente va a caer. Antes de eso, yo debo seguir comprando. Las acumulaciones que hace este activo, las formaciones en PURS, las consolidaciones, me están mostrando que puede seguir al alza y la economía, tanto norteamericana como europea, va muy, pero muy al alza. Bien, quiero mostrarles también zonas, ejemplos donde las PES han fallado, y el ejemplo más práctico para esto es un euro dólar. No crean que cualquier formación en P, entonces, es una formación que se debe comprar inmediatamente. Aquí tenemos un rectángulo alcista, una formación en P, que se compone por un asta y varias velas de consolidación. Entonces, si el activo hubiera roto esta zona, me acuerdo mucho porque yo estaba operando el euro en esa época, el euro era muy alcista, o sea, el euro era brutalmente alcista, y todos pensábamos que iba a seguir subiendo. Pero, para que siguiera subiendo, debía haber roto esta resistencia de la formación en P. Nunca la rompió, finalmente la P terminó fallando, y aquí es donde quiero mostrarles que incluso los mejores patrones también fallan. Por eso es que uno nunca debe arriesgar más de lo que no está dispuesto a perder. Algunos alumnos me han dicho, oiga Sebastián, usted a veces nos da unas formaciones o unos patrones que tienen como un 90% de probabilidad de desarrollarse, porque no, no sé, no invierte 10 mil dólares y se ganaría como 50 mil. Ese 90% se puede tornar un 10% en contra, y el 10% en contra me puede sacar de la lista. Perdí todo lo que me gané, perdí mi cuenta, y en fin. Siempre debo tener una gestión del riesgo definida y marcada, y de esto también vamos a hablar en otro webinar, de cómo definir el riesgo por operación. Aunque ustedes ya saben que más o menos es el 1% por operación. Bien, ¿qué más podemos identificar entonces? Vamos a ver si encontramos una formación en B. Si nos remitimos a esta caída que tuvo el EURU, a esta fuerte caída. Miren cómo acá se da una formación en B muy pequeña, de 1, 2, 3, 4 venas. Pero en la ruptura finalmente se confirma. Ahora, si ustedes me preguntan, Sebastián, ¿cuál era la tendencia del EURU en ese momento? Pues la tendencia era absolutamente alcista, finalmente esa formación en B. Yo no la abrió, porque la EURU era muy, pero muy pulsa. Después de esta caída, pues, inevitablemente se volvió absolutamente bajista. Y aquí es donde yo les reitero, estas consolidaciones poco nos sirven para operar, poco. Pero en la ruptura de esas consolidaciones, miren que aquí ni siquiera tuvimos que tener una P. Solamente trazamos una resistencia unida por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picos. Y en la ruptura de la resistencia, ¿qué pasó? Pues el activo se fue al alza. Aquí lo podemos ver cómo se desarrolló de bien. Y empezamos a seguir, entonces, una tendencia. Aprovechando que estamos viendo el EURU, quiero mostrarles una operación que hizo una muy buena amiga mía. Y quiero mostrarles la calidad de la operación que ella hizo. Entonces, el EURU dólar, en los marcos mensual, semanal y diario, no, mensual y semanal es bajista. Pero en diario es alcista. Hay desalineación. Sin embargo, priman más marco mensual y marco semanal. Ella me dijo a mí, ella se llama Judith, que esta línea de tendencia finalmente no se había vulnerado al alza, por lo que el activo seguía siendo bajista. Efectivamente, tiene toda la razón. A mí me preocupaba mucho que el marco diario está haciendo un patrón de corrección en precio. ¿Cuál es? Lo pueden ver acá. Y yo le dije, esto puede llegar a subir nuevamente hasta la resistencia. Puede que siga cayendo, pero en el corto plazo va a ser eso. Ella me dijo, ok, sí, puede pasar eso. Pero, identificó en el marco de cuatro horas. A ver, a ver, ¿cuál fue el patrón? Este máximo menor, se los voy a dibujar acá. Si no saben qué es un máximo menor, recuerden mi webinar de corrección en precio. Máximo menor, y ella quería coger esta caída. ¿Muy pequeña? Sí, era muy pequeña. Pero ella, miren dónde la cogió. Esperen, por lo de esto. Ella se fue ni siquiera al marco de una hora. Lo hizo en el marco de 15 minutos. Buscó la formación. Aquí miren la formación en P. Acá se dio. Y miren cómo en una operación tan cortica. Bueno, ella en la relación riesgo-beneficio creo que llegó a 1-3. Pero finalmente llegó hasta 1-5. Cinco veces el riesgo a subir. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan de la fuerza de la fractalidad y la descomposición en múltiples marcos de tiempo. Esa fuerza radica en que el movimiento que en un marco como de 4 horas se vea pequeño, yo en 15 minutos o en una hora lo puedo hacer enorme. Tomando muy poco riesgo. Entonces, esto es lo que verdaderamente me parece a mí, y esta es mi opinión, que es respetable cualquier opinión. Pero me parece a mí que eso es lo que hace o no hace a 1-3. El tema de la relación riesgo-beneficio y de la descomposición en múltiples marcos de tiempo. ¿Vale? Bien. Sigamos en 2. Si nosotros nos vamos a un activo como... La libra está muy alcista. Quiero hablar de patrones de continuación bajista. Vámonos entonces a... No, el australiano tampoco. Quiero un activo... Bueno, de pronto el canadiense que en estos momentos ha estado muy, muy bajista. Bien. Listo. El canadiense. Le dábamos un análisis la semana pasada, que nos mostraba que el activo, por más de que esté cayendo, sigue teniendo una tendencia alcista, y eso no lo podemos olvidar. Sin embargo, el marco diario ya rompió acá una línea de tendencia, y está rompiendo la línea de tendencia principal. ¿Qué deberíamos esperar para operar del activo a la barra para tener una confirmación un poco más adecuada en cuanto a que el activo va a caer? Pues muy sencillo. Que el activo haga una consolidación de varias velas en esta zona de soporte. No tienen que ser exactamente así, ¿no? Pueden ser velas alcistas también, o pueden ir así, finalmente eso no, o sea, uno no le puede pedir al mercado que haga las cosas perfectas. Esta sería entonces la formación en B, el patrón de continuación bajista con corrección de tiempo. Y en la ruptura de eso, podríamos ya empezar a negociar a la baja con un poco más de certeza de que el activo va a caer, y sin tanta preocupación por los contratos de hecho. Esa sería la manera más adecuada de negociación. ¿Vale? Otra opción sería esperar un máximo menor, es decir, un patrón de continuación en precio, de corrección en precio, perdón, donde subiría para volver a caer. Ambos son excelentes, crea, ambos son excelentes y sirven bastante. Ahora, si quiero ser un poco claro con ustedes, esos patrones, y lo digo porque yo he operado tanto en el mercado de acciones como en el mercado de forex, se presentan muchísimo, pero muchísimo más en el mercado de acciones, y quiero mostrárselos, permítanme. Bien, vamos a poner acá, no sé, el gráfico de una acción, si me quieren recomendar una. Vamos a usar Investing. Abrimos, y van a ver cómo en el marco diario se presentan muchísimos patrones. Entonces, si quieren realizar una acción, simplemente ponen el nombre de la acción, pueden poner las iniciales, estamos acá viendo la acción de APU. Esto se puede agrandar. Esto se puede agrandar, escúrame un segundo. Acá tenemos entonces la acción de APU, le ponen acá velas japonesas, y acá lo agrandan. Miren, estamos viendo entonces el marco diario, que es el marco más relevante para analizar una acción, y miren, ya lo vi, es que acá está perfecto. Perfecto. Hace mucho que no usaba Investing, me voy a guiar por el lápiz, bueno, acá la publicidad de Investing. Pero miren este patrón de información en P, cómo se dio de bien. Voy a ponerlo acá. El activo hace la P, yo le trazo la resistencia, y miren cómo rompe, y se va a avanzar la acción. Si les gusta, ya sea operar acciones u opciones sobre acciones, créanme que ese patrón es muy, pero muy valioso. La manera de operarlo es muy sencilla. Aquí en el marco diario, apenas rompa, se le pone una orden de compra, un stop, menos por debajo de la zona de la resistencia que rompió, y se espera a que el activo se desarrolle de esa manera tan favorable como lo hizo acá en la acción. Y créanme que pasa con muchísimas acciones. Cuando yo hice mi curso de acciones, créanme que busqué estos patrones, y el 85 o 90% de las veces uno queda asombrado porque se dan, o sea, se dan y se dan muy bien. Miren, vamos a buscar otra acción. Esta es una que me gustaba mucho en aquel entonces, Lululemon Atlética. Lululemon Atlética, por otro lado. Ponemos gráfico técnico y miramos cómo las formaciones en P efectivamente se desarrollan de una manera muy, pero muy alta. A ver. De las japonesas, agrandamos el gráfico, y quiero mostrar, entonces, cuando estamos en el marco diario, ¿ok? Aquí está la formación en P. Vamos a verla, entonces. Tenemos el lápiz, y miren cómo se da. En esta formación sería lo que llamamos un rectángulo. Sí, acá una zona de soporte, el rectángulo se rompe. Esto finalmente es una línea de tendencia, no es otra cosa más. Se rompe, y miren cómo. En estos momentos, nuevamente, hace una formación en P. Es una manera muy simple de operar los activos. Incluso si yo me baso en formaciones en P o formaciones en B, lastimosamente todas las acciones que estamos viendo, pues están muy asistas, es difícil ver una B. Pero, me sirve bastante porque finalmente la ruptura de esa formación en P me va a dar una muy buena, digamos, como decirlo, como una proyección de que el activo va a ser muy, pero muy asista. Como pueden darse cuenta en la acción de Apple, que son acciones que yo no miro hace mucho tiempo, o Lulín, una Atlética. Sirvieron muy, pero muy bien. Entonces, si tienen una acción que quieran que miremos, o un activo donde ustedes crean, que hay una formación en P, me dicen y lo revisamos. ¿Vale? A ver si por acá alguien ha hecho algo. Mientras me dicen, voy a poner una acción que, pues, muchos de ustedes deben conocer. Que es nada más y nada menos que la acción de Amazon. Y vamos a ver si presentó o presenta. Me gustaría ver una acción que presente en estos momentos el patrón de continuación, la asista en formación en tiempo o la formación en P. ¿Vale? Entonces, pongamos esto en las monedas. ¡Vamos! Bien, este activo incluso venía cayendo, pero ya encontré una formación en P que funciona bastante. Miren que finalmente todo se une. Yo trazo una resistencia con base en los picos. ¿Sí? Creo que esto por acá tiene una cosa para hacer, trazo resistencias. Y esta es la formación en P. ¿Vale? Tenemos la formación en P. La cogemos acá, vendría desde acá, y acá se estaría cerrando. Miren cómo apenas rompe. Todo lo que cambia la acción. Si nosotros vemos esto en precio, si nosotros analizamos esto en precio, vemos que la acción pasó de costar 1.762 dólares en unas semanas a 1.961 dólares. Estamos hablando de que una inversión en Amazon en ese momento habría sido espectacular. Y solamente teniendo en cuenta un patrón tan sencillo como lo es identificar una P, o un rectángulo, o un triángulo, finalmente un banderín alcista que posterior a la ruptura va a hacer lo que les he venido diciendo. No es comprar barato para vender caro, es comprar caro y vender más caro. Lo que sube tiende a seguir subiendo y lo que cae tiende a seguir cayendo. Si ustedes aplican estos sencillos consejos en su trading, créanme que va a mejorar. Si es que les está yendo mal o si es que les está yendo regular. Y si están empezando, créanme que van a valorarlos bastante. Porque finalmente van a darse cuenta que hay muchos estilos de trading. Están los scalpers, están los traders intradía, están los tipos swing o los tipos core, que ya son inversionistas a... Bueno, ellos ni siquiera hacen trading, simplemente compran acciones directamente con un corredor de bolsa. Pero en cualquier estilo que se use, lo mejor que uno puede hacer es, 1. Identificar los múltiples marcos de tiempo del activo y tener un marco de referencia. Un marco que me diga a mí, este marco compone mi análisis de trading. 2. Tener una relación riesgo-beneficio adecuada. Es decir, si arriesgo 100 dólares, que sea para ganarme al menos el doble y no para ganarme 20 dólares. Eso no sirve. Y 3. Tener muy en cuenta que no importa si hay ganancias o pérdidas, si a la final esa relación riesgo-beneficio es la adecuada. Controlando esos tres aspectos, créanme que uno puede hacer un trading de muy alto nivel, de muy alta calidad y podría incluso, porque eso lo vamos a ver en otro video, en el vivir del trading. Yo les digo algo. Antes, ahorita yo tengo varias empresas, pero antes de tener estas empresas, yo me dedicaba 100% en trading. Y tenía semanas con utilidades de 4.500 dólares. Bueno, yo me compré mi primer carro, comprado por mí, gracias al trading. Era mi primer viaje. Yo me fui a Cancún. Fue con dinero del trading. Lo saqué y lo pagué de contado. Entonces, esa gente que les dice, no, es que el trading es solamente, como por ejemplo, por ahí hay algunos que dicen, no, es que el trading a mí me sirve es porque me da libertad y sí, da mucha libertad. Y total, uno en un computador puede llevárselo a cualquier parte del mundo y operar. Y listo, o sea, se vuelve un tema sencillo. Pero yo no lo veo así. O sea, bueno, sí lo veo así, pero el trading con un buen capital, y un buen capital me refiero a unos 10.000 dólares, se puede volver un negocio donde uno puede vivir un pilo. Claro, todo esto es una cuestión de práctica y es una cuestión de saber manejar las emociones. Si no lo hago, va a ser muy, pero muy difícil que mi trading dé frutos, ¿vale? Entonces, pues nada, es una pequeña experiencia que yo les quería contar. Lo que les digo, yo he manejado cuentas muy grandes, bastante grandes. He tenido cuentas en sociedad con un hermano mío de hasta 70.000 dólares. Y nunca me puse nervioso. Yo siempre operaba, arriesgaba más o menos 1.000 dólares por operación. Y aún así no me ponía nervioso. Sabía que si ganaba, se ganaba. Y si perdía, se perdía, ¿vale? Entonces, pues eso les quería comentar. A todos aquellos que les digan que no, pues... Yo veo barbaridades de traders españoles que si no tienen al menos un millón de euros, no se pueden vivir en trading. Mira, eso es mentira. O sea, eso te lo digo... Mira, yo no te lo digo porque quiera decirte que... O sea, no quiero meterle mentiras a la gente que me está viendo porque realmente no es mi estilo. Ahora, depende de cómo quiera uno vivir. Claro, si uno, por ejemplo, a mí una alumna mía me decía, Sebastián, yo voy a meter 500 euros. Con eso puedo vivir el trading. Bueno, ok. Pues, una rentabilidad buena en el trading es hablando del 15%. El 15% de 500 euros son 75 dólares. Pues, bueno, con 75 dólares no creo que una persona pueda vivir, o sea, pagar un arriendo, pagar su comida. Pues eso sí no va a suceder. Pero, les digo, yo tengo alumnos, tengo una alumna que vive en Estados Unidos que empezó con una cuenta de 15 mil dólares. Ella se retiró de su trabajo, de su empleo. Y en estos momentos vive el trading. En estos momentos se dedica única y exclusivamente al trading. Ahora, es que uno se tenga que dedicar 100% a esto. Yo también tuve la idea de que me quería dedicar a esto para siempre. Y finalmente después descubrí que tenía otras aptitudes y que uno pudo mezclar. Lo bonito de este negocio es que como no me consume tanto tiempo, yo puedo buscar en qué más invertir. Y que esto se vuelva un ingreso primario o un ingreso secundario. Pero teniendo más ingresos. Esto sí se los aconsejo. Recuerden que con un portátil, miren, los traders que es muy chistoso porque en esto, como que la manipulación mediática afecta demasiado al trader. Mucha gente me dice, no Sebastián, es que usted necesita una configuración de seis pantallas y una no sé qué. Yo cometí el error de comprar dos pantallas cuando inicié trading. Vendí una porque nunca la usaba. Uso una, sí, de vez en cuando. Pero también me parece muy cansado estar llevando su pantalla. Finalmente a mí me... Yo opero igual en computador que con dos pantallas, que con cuatro pantallas. Entonces, eso sirve mucho cuando uno opera acciones. Pero cuando uno opera forex, se los digo, es absolutamente irrelevante tener cinco o seis pantallas o tener solo una. Entonces, no se dejen llenar el cuento de empresas públicas. Yo me escribo en Instagram que te dicen, ah, como tienen un setup de seis, siete pantallas, entonces es duro. Porque una persona con un portátil puede hacer mucho más dinero que esa persona que está mostrando eso. Entonces, no es verdad, no se necesita un millón de euros para vivir el trading, créanme que no. Si fuera así, pues entonces yo no habría vivido el trading los casi dos años que viví exclusivamente el trading. O sea, yo no hacía nada más. Era mi único ingreso. No hacía absolutamente nada más. Y tengo pruebas de eso. Mucha gente me dice, bueno, yo a mí quien me comprueba de eso, pues yo tengo. Tuve extractos en mi cuenta de futuros que me mostraban eso. Vale, quiero comentarles eso porque mucha gente me pregunta. Se los digo también porque mi maestro que me enseñó trading, el entrenador de la Bolsa de Valores de Colombia, fue mi primera pregunta cuando yo hice el curso profesional con él. Yo le dije, se llama Eduardo, le dije a Eduardo. Yo quiero vivir el trading. ¿Tú crees que sí se puede? Y él me dijo, absolutamente, sí se puede. Gracias a esa respuesta fue que yo me emocioné tanto con este mundo. Y hoy en día les digo, es verdad, y sí se puede. Hay que tener en cuenta que hay varios factores, ¿no? El primero, entrar con un broker, bueno, un broker que tenga regulaciones. Un broker que no se vaya a quebrar de la noche a la mañana, porque si ustedes entran con un broker que se va a quebrar, pues pueden ser los mejores traders del mundo. Pero, pues, si se quiebran, no les van a devolver su dinero. Y, lastimosamente, pues, es su sueño de vivir del trading y se va a ver truncado. Entrar con un broker bueno. Y, segundo, tener mucha práctica, no solo técnica, sino psicológica, a nivel emocional, que me permita saber asumir ganancias y saber asumir tales. Entonces, fíjense, hay algo que yo valoro de todo lo que he visto en cuanto a trading. Y esto, de esto quiero hablarlo también después, pero, bueno, ya que estamos acá hablando. Permítanme un segundo, por favor. Voy a coger esta cosita de acá. Les doy una foto a esto y les muestro una cosa. A ver, cogemos un espacio blanco y mire. Entonces, el ser humano, y como les digo, hoy, no parece. Bueno, no parece. Bueno, hagámoslo acá con el lápiz un poco rápido. El ser humano es una montaña rusa de emociones. Cuando yo gano en trading, pues, mis emociones se van al cielo. Cuando yo pierdo, al piso. Al cielo, al piso. Eso no es sostenible a largo plazo. Eso no es sostenible. Porque entonces, cada pérdida va a ser, ay, no, esto no me sirve. ¿Por qué no me dedico a otra cosa? Y cada ganancia va a ser, no, soy el rey. Eso no sirve. Miren, lo mejor, y creo que si esto fuera así, pues, todo el mundo ganaría en el trading. Sería ser así. Absolutamente en plan. Pero eso es imposible porque somos seres humanos y no podemos controlarlo. Lo que sí podemos lograr con una buena psicología y un buen manejo de emociones, que es lo que yo les voy a enseñar en un próximo webinar, es a volvernos así. Vamos a tener etapas de alegría, vamos a tener etapas de tristeza, pero vamos a controlarlas y vamos a hacerlas menos volátiles. Los mercados menos volátiles son finalmente aquellos que mejor se pueden operar. Si nosotros logramos esto en el tema emocional, créanme, que van a ser buenos inversionistas. En cualquier mercado de valores, acciones, forex, futuros, opciones, lo que sea. Simplemente es un manejo emocional. Entonces, no estén buscando la fórmula mágica de, ay, cuál es el momento exacto para comprar o vender. Eso nadie lo tiene. Y si lo tuvieran, no se los van a decir. Lo único, los mejores maestros de trading son aquellos que controlan sus emociones y que cuando tienen pérdidas las aceptan con madurez y que cuando tienen ganancias, sí, se emocionan. No les voy a decir que yo no me emocionaba cuando en una semana me ganaba $5,500. Eso estamos hablando que en Colombia eran más o menos unos $15 millones de pesos. Me emocionaba, pero no lo tomaba a la boca diciendo, ah, ok, ya, no, mejor dicho, es que yo voy a realizar el 100% en la próxima operación. ¿No? Siempre tuve mucho cuidado y eso es lo que me ha permitido estar donde estoy en estos momentos. Entonces, les recomiendo mucho que vean mis anteriores webinars para las personas que no estuvieron. De verdad que, no se van a repetir, estos temas son muy interesantes. Estuve las formaciones en B y las formaciones en B. Repasenlo, busquenlas, o sea, tipújenlas en la plataforma si no saben cómo hacerlo. Les muestro. Entonces, ustedes saben la plataforma. Es esto. Si se quieren desplazarse en el gráfico hacia atrás, les recomiendo que den acá la opción de scroll the chart to the end, ¿va? Y se pueden ir hacia atrás a buscarlas si quieren hacer, digamos, un análisis del pasado, ¿vale? Un análisis, digamos, de que en cuanto al principio del análisis técnico, la historia se repite. O si quieren encontrarlas en los gráficos en línea, pues, muy sencillo. Las buscan. Miren, por ejemplo, aquí, no, es que, no sé exactamente, pero es que quiero encontrar una formación en B. que sí son bien complicadas de ver. Eso sí se los digo. Las formaciones en B no son tan sencillas. Tengo un activo que esté muy bajista. De pronto, el petróleo. Venga, miramos a ver el petróleo. No, no. O sea, no son tan fáciles de ver, pero ustedes las pueden encontrar. Búsquenlas. Miren, hagan simulacros o trascenden las líneas a ver qué hubiera pasado. Y para que ustedes mismos, eso es muy distinto, si yo les cuento, si ustedes se dan cuenta, que las, las correcciones en precio y las correcciones en tiempo son de los mejores patrones tanto para compra o para venta que puede tener, llegar a ser el nuevo tipo. Entonces, les recomiendo mucho. Siempre recuerden que todo esto debe ir alineado a una tendencia. Si la tendencia es alcista, busquen B. Si la tendencia es bajista, busquen B. Y ya. De lo contrario, entonces, no les van a servir mucho las P. Si la tendencia es absolutamente bajista, porque, pues, recuerden que la dirección, la tendencia nos va a terminar afectando. Bien. En estos 10 minutos que nos quedan, bueno, en los de 10 minutos que nos quedan, quisiera responderle preguntas. Y también quisiera saber si tienen algún tema. Recuerden que me quedan, ya sin contarles, de 8 webinars. Quiero tocar temas como, por ejemplo, el que me preguntaron de cómo comprar en máximos históricos, pues, con formaciones, con patrones, con mínimos mayores, con formaciones en P. Y si quiero vender en mínimos históricos con formaciones en B o formaciones de continuación en precio. Entonces, si tienen cualquier tipo de pregunta, envenidas, o si quieren, tienen un tema por ahí que digan, oigan, quiero que hable de este tema. Yo lo incluyo. No puedo cambiar 100% el tema del webinar, pero, pues, siempre nos queda como 20, 25 minutos donde podemos hablar de algo. Y en esos 20, 25 minutos podemos hablar del tema que ustedes quieran. ¿Vale? Perdón también por la voz. Sé que no estuvo, pues, el webinar no quedó muy bien. Pues, la verdad me estaba matando la garganta, me estaba matando en estos momentos, pero se hizo lo que se pudo. Entonces, vamos a ver si alguien ha hecho alguna pregunta, alguna recomendación, o lo mismo, si quieren darme una recomendación, si quieren evaluar para los que han estado conmigo. Yo les agradezco mucho. Todas las críticas que tengan, finalmente son críticas constructivas. Si les parece que voy muy rápido, si les parece que voy muy lento, todo eso finalmente lo ayuda a crecer a uno como trader. Yo no me las sé todas. Yo acá estoy aprendiendo con ustedes, créanme. Yo cada día que me siento a dar una clase con alumnos o a dar un webinar, aprendo. Aprendo de mis errores, aprendo de mis alumnos, aprendo de todos y así es que uno se construye como un buen trader. Entonces, cualquier recomendación que tengan, cualquier cosa que me quieran decir, me la pueden hacer saber acá en la sección de preguntas. si no tienen nada, pues, bien pronto. Formación en petro que se me da acumulación, yo digo barbaridades, eso ya lo habíamos visto. Bien, nada. Bueno, pues, si no tienen preguntas, si les quedó el tema claro, espero les haya quedado muy claro, práctiquenlo, busquen las formaciones, sepan interpretarlas y busquen si en el momento que se dio la negociación no hubiera sido buena para una compra o buena para una venta en caso de que hubiera sido una venta. Les mando un abrazo a todos, nos vemos el próximo jueves, vamos a tener un tema también muy interesante. Y recuerden, martes y jueves lo pueden estar viendo, estamos tocando temas muy interesantes de análisis técnico, más adelante vamos a analizar los activos ya únicamente como analista, vamos a dar proyecciones hipotéticas y demás. Y bueno, les mando un saludo, muchas gracias a todos los que me acompañaron en este webinar, que estén muy bien. Gracias.